con Ángel Solís, por Top Music, 91.7 de FM, Mesa de Análisis, con especialistas de RR Noticias. Ya saben que cada ocho días nos sentamos a platicar sobre un tema importante para nosotros como sociedad. El día de hoy hemos estado analizando estos días este dato que la verdad es impresionante, como la verdad prácticamente siete de cada diez proyectos de emprendedurismo se quedan luego en el camino porque las personas no tenían a lo mejor las herramientas o el conocimiento para desarrollar exitosamente estos proyectos. Es muy lamentable porque la verdad cuántas personas, más allá del tiempo y el dinero que le invirtieron, se queda obviamente este, pues vamos a decirlo así, esta sensación de fracaso que les impide retomar más adelante algún otro proyecto. Para platicar del asunto, saludo con mucho gusto esta mañana a Fernando Sandoval, quien es vicepresidente de Jóvenes Empresarios de Canaco. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarnos. Nos volvemos a encontrar. ¿Cómo andas? Muy bien, muy emocionado por estar aquí con ustedes para poder platicar este tema bien interesante y súper importante. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Está también Adolfo de la Isla, director del Instituto Querétaro del Emprendimiento y la Innovación por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel. Muchas gracias por la invitación y pues listísimos para platicar de emprendimiento. Ni me digas, nosotros encantados de recibirte. Está a la distancia y le agradezco mucho también que esté con nosotros conectado esta mañana Alejandro Sterling Sánchez, quien es el titular de Desarrollo Sostenible en el municipio de Querétaro. Secretario, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Estimado Ángel, muy buenos días. Bueno saludar a todos por ahí, a mi querido Fito, un fuerte abrazo, que además de ser compañeros en esta buena tarea de promover el emprendimiento, es un buen amigo. Entonces, muy buenos días a todos y a todos también los que nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Alex. Bueno, pues vamos a entrar en materia. La verdad es que decíamos, esta cifra a veces es hasta escalofriante porque reitero, más allá del dinero, más allá de la inversión en tiempo, luego esta dolorosa sensación de que tenías un proyecto al que le habías echado todos tus sueños, que tenías mucha ilusión y luego se te queda en el camino. La verdad es que pues es bastante triste, Fer. Sí, así es. El emprender involucra mucho sueño, mucha puesta de imaginación, mucha creatividad y también pues mucho esfuerzo. Entonces, el hecho de que nos estemos separando o perdiendo estos emprendimientos, estos sueños en el camino, por una falta de preparación, por una falta de herramientas, pues es muy doloroso. No solamente a nivel económico, sino a nivel social, se pierden muchísimas oportunidades de crecimiento y de desarrollo social y económico. Tienes toda la razón. Y luego, Adolfo, a mí me parece, hay por ahí un, pues, conferencista que se llama Odín Dupeirón, que habla del pensamiento mágico tonto, lo dice de otra forma, pero yo ahí lo voy a dejar, porque tristemente a veces pensamos que con solo un sueño y ya conjuntaron a Lanita podemos emprender un proyecto, pero no sabemos cómo están las condiciones del mercado, no sabemos las circunstancias específicas de la venta, por ejemplo, el producto que nosotros queremos emprender. Me parece muy sintomático lo del chavo este que quiso vender roscas de reyes a principio de año y que se le quedaron en Emil por ahí y pues tuvo que comer roscas, yo creo que durante un mes completo. A veces es anecdótico, pero lamentablemente mucha gente pierde, reitero, dinero, tiempo y sus sueños en uno de estos proyectos, Adolfo. Sí, definitivamente, y bien lo dice el gobernador Mauricio Curi, que los emprendedores debemos de ser inmunes al fracaso. ¿Por qué? Porque no nos va a salir el primer proyecto bien cuando echemos nuestra idea de andar, sin embargo, justamente el trabajo que hacemos desde el Instituto Querétano del Emprendimiento y la Innovación es brindarles a los emprendedores querétanos todas las herramientas, tanto de la parte de la capacitación, incubación de negocios, para que puedan desarrollar su idea de una manera correcta. Esto les dé una estructura y tengan mucho más probabilidad de ser un caso de éxito y les damos otras herramientas también en temas de financiamiento. Entonces, es un conjunto de varias cosas. El emprender no únicamente es tener una buena idea ni buenas intenciones. El emprender tiene muchos flancos que cubrir. Y dentro de estos flancos yo siempre digo que el emprendimiento no es una ciencia, el emprendimiento es un arte. No hay una fórmula perfecta que nosotros pongamos en un pizarrón o en un Excel y nos salga el negocio perfecto, sino que hay que irlo trabajando. Es pues literalmente estar picando piedra. Luego, cuando se acercan emprendedores, van con la idea de que van a ser sus propios jefes, que van a tener su propio horario. Y la realidad es que a los emprendedores nos toca en la mañana hacer el de ventas, en la tarde el de limpieza, a mediodía el de marketing, absolutamente todo. Así es. Y es una gran labor y eso es algo muy importante en tener en cuenta al momento de emprender porque también hay cierto romanticismo en el emprendimiento. Y a mí me gusta mucho que los emprendedores desde un inicio sepan cuál es la realidad y cuáles son las condiciones, sobre todo también que existen en el estado de Querétaro, para poder emprender. Este instituto tiene un año de creación en cumplimiento de una promesa de campaña del gobernador Mauricio Curi. Y bueno, pues estamos trabajando con todo para que los emprendedores, cuando tengan esa idea y ya le echaron a andar y van para abajo, se acerquen al instituto y pues los ayudemos a salir a flote. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Adolfo. Preguntarte también, Alex, decía hace un momento, Fito, el tema de que hay como un cierto sentido de romanticismo en la idea de iniciar un negocio y yo a veces lo comparo un poco con el noviazgo. Conoces a una persona, conoces a una chica o un chavo, según sea el caso de nuestros amigos radioescuchas y entonces te emocionas porque la niña, pues obviamente la ves y es la más guapa, la más simpática, la más agradable, pero pues estás encandilado evidentemente por el tema del enamoramiento. Conforme van avanzando las semanas y los meses o los años, descubres obviamente, pues hay cosas que el encandilamiento no te dejaba. Lo mismo con estos proyectos de emprendimiento. A veces te emocionas tanto porque oíste, porque alguien te platicó, porque pues viste ahí en las redes sociales, porque además luego estas plataformas me dan un miedo porque hacen pensar a cualquiera que puede lanzarse el día de mañana con el mejor proyecto y va a ser archimillonario en cuestión de dos semanas. Y la neta es que no es así, Alex. Yo creo, y lo mencionan bien, yo creo que en este tipo de proyectos, como también en el ejemplo que hoy nos expones, se requiere de una situación en particular para que las dos cosas salgan a flote. Tanto lo vean como un proyecto, creo que requiere de pasión. Y cualquier proyecto que es desarrollado con pasión, pero también con convicción y siempre lo digo muy tajantemente, con mucha disposición. Creo que un proyecto que se desarrolla con pasión, convicción y disposición tiene un camino que probablemente, y no lo digo abiertamente, a lo mejor probablemente no va a ser tan fácil el camino como queremos, como esperamos, pero estos tres elementos iban a hacer que el camino sea más disfrutable, que el camino sea más llevable, y como bien dice Fito, hay que hacerle de todo. Y hacerle de todo en un proyecto significa poner muchísima disposición para que a tu proyecto le vaya bien. Y recordemos que si a tu proyecto le va bien, al emprendedor le va bien. Yo siempre creo que un emprendedor, como bien lo dice Fito, mencionando y citando al gobernador, se requiere de una inmunidad al fracaso, porque incluso en un mismo proyecto podemos fracasar en múltiples ocasiones. Y lo que está bien, lo que siempre he dicho que está bien, es que fracasar se vale. Lo que no se vale es volver a fracasar en la misma cosa. Tener esta resiliencia, a echarle ganas, a salir adelante, pero siempre con una visión de tecnificar más el proyecto, de arreglar lo que está mal, y también de descubrir, e ir descubriendo en este camino del emprender, que el camino te va a ir deparando de distintos elementos, que va a hacer que a tu proyecto le vaya mejor, siempre y cuando se vaya corrigiendo. Bien, muchas gracias, mi estimado Alex. Bueno, son las 8 de la mañana con 50 minutos, en la mesa de análisis social esta mañana tratamos el tema de cómo emprender de manera exitosa. Y es que uno de los temas que siempre nos encontramos, sobre todo cuando estás chavo, dices, ya encontré yo, la fórmula es más como nos hemos reído en esta película de nosotros, los Noble, a Javi Noble, o sea, proyecto súper padre y pum, y la verdad es que no es así. Necesitas muchas herramientas para que puedas tener un proyecto que sea exitoso. Decía hace un instante Alex, se vale a lo mejor de repente fracasar, lo que no se vale es fracasar dos veces porque no aprendiste de los errores. Y creo que a veces lanzarse a una aventura de emprendimiento implica lo mismo que ir de viaje. Claro, te puedes ir de viaje a Europa en este momento porque te volviste loco, te puedes ir con los cuates de fin de semana a la playa, no más que te vas a encontrar con un montón de cosas en el camino, resulta que a lo mejor el coche no estaba bien de los diferentes servicios y puede ser que se te pare a media carretera y te va a salir en una lana porque te van a querer ver la cara para llevar la grúa, o llegaste y todo está reservado, no sé, tantas cosas. Lo mismo con un proyecto de emprendimiento. Lánzate a la aventura, lánzate de viaje, pero prepara tu viaje, encuentra con tiempo buenas ofertas, tal y tal y tal. ¿O tú qué opinas, Fer? Justamente es unos días platicando con Lore Muñoz, nuestra presidenta, que no pudo venir. Que le mando un gran abrazo, por cierto. Sí, todos le mandamos un abrazote. Platicando de esto, sí, llegamos a la conclusión de que se necesita muchísima pasión para poder aventarte a ser emprendedor. Muchísimo ánimo, muchísimo optimismo, pero uno no vive de buenas intenciones. Entonces sí también necesitamos tener una planeación estratégica, saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con qué lo estamos haciendo, cómo, cuándo, dónde y por qué. A veces nos gana muchísimo la pasión y las ganas de emprender y sobre todo cuando somos jóvenes sentimos que nos podemos comer el mundo y por supuesto que nos podemos comer el mundo, pero tenemos que tener cuidado en qué decisiones estamos tomando y cómo las estamos tomando. Porque si bien este camino es muy satisfactorio, el ser emprendedor te genera muchísimas satisfacciones, muchísima alegría y algunos de tus mejores momentos los vas a tener, gracias a poder haber emprendido, también puede ser muy peligroso. No solamente estás perdiendo, como lo comentábamos, dinero, tiempo, estás perdiendo sueños, estás perdiendo tiempo. El tiempo es bien importante tener cuidado con él porque a final de cuentas no regresan. Yo puedo perder 100 pesos y la mañana siguiente los recupero trabajando duro, pero el tiempo, a ver, regresame 15 minutos en cambio. O sea, no es posible. Entonces, por supuesto que tiene que haber una cuestión en la fórmula de pasión, de valor, de muchísima imaginación y optimismo, pero también tiene que haber un tema de cuidado, tiene que haber un tema de estrategia, tiene que haber un tema de entender cuáles elementos poseo y no significa que si yo no tengo todas las herramientas o infraestructura que a lo mejor la competencia tiene, yo tengo que desistir de este camino, de este sueño empresarial o emprendedor. No, significa que tengo que hacer un análisis más profundo y entender cuáles son mis ventajas competitivas, con qué cuento, con qué no cuento, pues echar adelante el negocio. Insisto, no se vive de buenas intenciones y de sueños y optimismo, pero si hay una parte de pasión que es lo que te va a terminar levantando cuando todo sale mal, la pasión, la entrega, es lo que te termina levantando a final de cuentas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en tener una fórmula, o una fórmula, pero sí la suma de estos elementos que te permitan echar adelante todo el negocio, toda la pasión y toda la entrega que tienes. Bien, muchas gracias, mi estimado Fer. Decía Fer, pues a lo mejor si yo pierdo dinero trabajándole con ganas, lo recupero al día siguiente, pero a mí me parece que tan importante como el tiempo, que él mencionaba que es imposible recuperar, es esa pasión, porque si emprendes por primera vez y el asunto no te sale como tú querías, pues evidentemente se te va a marchitar esa intención de echar adelante algún proyecto que tú traías en mente. Dos temas a los que alguien que nos está escuchando en este momento y que a lo mejor el día de ayer se sentó a platicar con su compadre, con su amigo y entonces decidieron es que fíjate ahorita tal y tal, a lo que tendría que echarle un ratito de pensamiento, pero reflexionarlo unas dos o tres veces más antes de lanzarse a la aventura. Bueno, lo primero es metas pequeñas que sean alcanzables y que el conjunto de estas metas pequeñas hagan una meta mucho mayor, como un rompecabezas. Es lo que siempre les digo a los emprendedores. O sea, si tú desde el inicio tienes una visión muy, muy, muy grande de a dónde quieres llegar, es mucho más complicado que lo puedas lograr. Si te vas poniendo metas pequeñas y vas trabajando cada una de esas metas, y las vas armando, puede ser mucho más probable que tengas éxito. Y el número dos es, y más, como decías, cuando le platicamos al compadre, al amigo, incluso a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos que luego decimos, bueno, pues ellos nos van a alentar. La realidad es que a la mayoría de los emprendedores, cuando platicamos nuestra idea, nos tiran de locos. Y dicen, bueno, es que, a ver, yo les pongo siempre el ejemplo de los guaraches para cucarachas, ¿no? Oye, quiero vender guaraches para cucarachas. Híjole, no, pues estás loco. Pero justamente es parte de la condición que vivimos los emprendedores. Y también por muchos años es, no cuentes tu proyecto, no cuentes tu idea porque se te va a cebar, porque te lo van a robar. Y la realidad es que no. Yo me he encontrado en mi camino como emprendedor, en mi vida como emprendedor. Empecé a los 15 años. Ya llevo la mitad de mi vida emprendiendo. ¿Qué tal? Justamente esto. Yo prefiero platicarle a las personas mi proyecto porque no sabes en qué momento te vas a encontrar a alguien que quiera invertir en tu idea. No sabes cuándo te vas a encontrar algún posible socio comercial o incluso algún cliente. Entonces, esas dos partes son muy interesantes. Metas pequeñas que sean tan alcanzables y contarle a las personas tu proyecto, tu idea, porque eso también te va a abrir la visión para saber qué más empezar a implementar. Luego, en el equipo de trabajo, les pregunto cosas y yo mismo me respondo. Y así justamente es como empiezo a darme cuenta de cosas que no había analizado. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo. Alex, lo mismo te pregunto. 12 consejos para quienes nos están escuchando esta mañana y que están ya en ese proceso, que ya se visualizaron y dicen, voy a arrancar esta semana. ¿Qué les sugerirías? Me gustaría abordar en estos dos temas un punto bien importante de lo que hemos encontrado en la visión de esta administración municipal del alcalde Luis Bernardo Nava. Creo que hablamos de tecnificar, de planificar una estrategia, de encontrarnos en un ecosistema en donde todos hablemos del mismo idioma y como bien dice mi querido Pito, que no seamos locos hablando de un solo tema en general. Entonces, creo que en Querétaro encontramos todo esto en un solo lugar. Encontramos en bloque ahora este proyecto tecnológico de innovación, de desarrollo de ideas, que pues lo encontramos ahí sobre Avenida 5 de febrero. Y creo que es un proyecto con una visión que parecía del mañana, pero es de hoy, mi estimado Ángel. Este proyecto es de hoy. Los o las industrias que ahí se desarrollan, que ahí se pueden incubar, ya nos alcanzaron. ¿Qué industrias son? El desarrollo en la industria de los datos, en la inteligencia artificial, en la realidad aumentada, en la programación, en el emprendimiento bloque. Este centro de innovación y desarrollo que construyó el alcalde Luis Bernardo Nava se basa en cuatro ejes principales o como le llama bien Rodrigo Ruiz Ballesteros, el coordinador de este proyecto, basado en cuatro es en el empleo, en el emprendimiento, en el entretenimiento, que en el entretenimiento es importante mencionarlo. No hablamos únicamente de la industria del entretenimiento, sino todo lo que hay detrás que cada vez crece más. La programación que requiere de un solo programa es increíble. Y lo que bien decía Fito es no tenemos que estar aislados, bloque lo que proveen. Es justamente un ecosistema óptimo para que cada quien desarrolle sus ideas. Y el último, como bien mencionábamos, este elemento de las cuatro es la educación, que creo que es importante que la gente que quiere emprender, que busca desarrollar un nuevo negocio, pero no sabe cómo, ahí podamos echarle todos equipo e ir aprendiendo cosas nuevas. Por ello, lanzamos un programa recientemente en donde tenemos 41 empresas que se están incubando y fortaleciendo en bloque justamente. Capacitaciones como para detectar un perfil de cliente, para desarrollar una estrategia de marketing, para una experiencia de usuario, estructuras financieras, la escalabilidad del proyecto, etc. Lo que estamos buscando hacer es que 41 empresas queretanas puedan desarrollarse de la mejor forma posible de la mano de un fondo de inversión tan importante como lo es Angel Ventures. Entonces, estamos incubando empresas desde el municipio con socios y aliados estratégicos y esto es para todos aquellos que buscan emprender, mi estimado Angel. Creo que es un esfuerzo que no lo tienen que hacer solo, que en Querétaro, tanto la visión del gobernador Mauricio Curia a través del... Sí, más sensacional. ...y además del alcalde a través de bloque y todas estas capacitaciones, pues logramos establecer un ecosistema óptimo para que todo el que quiera emprender no tenga que aventarse al barranco, sino que vaya en un equipo bien tecnificado y bien acompañado y que su proyecto, pues por supuesto, llegue a buen puerto. Pues decía mi abuelita, ya le hicieron el remedio y también el trapito, así que está sensacional. Voy a volver contigo para que nos des más datos justamente de este tema, mi estimado Alex. Pero antes, yo quiero preguntarte, por supuesto, nuestros amigos chavos que están justamente en este proceso de desarrollar un negocio, ya lo empezaron a echar a andar, pero pueden tener el expertise de la gente que le sabe y que obviamente tiene un negocio o dos o varios, que tiene muchas cosas que le han pasado a lo largo de su vida y que tienen esta expertise ahí en Cámara de Comercio. ¿Dónde me puedo poner en contacto contigo, Fer? Se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Cámara y también a través de las redes sociales del Grupo de Jóvenes Empresarios que es J... ¿Me las recuerdas? O J.E. Canaco Crow. Muy bien. J.E. Canaco Crow. Que son las iniciales de Jóvenes Empresarios. por supuesto. Y sí, justamente, la invitación está abierta a todos los jóvenes empresarios, emprendedores, y no solamente a jóvenes también personas a lo mejor de un poquito más de edad que ya no entran en la categoría de jóvenes que se acercan a la Cámara, que se acerquen al grupo. Estamos no solamente emocionados sino que convencidos de que contamos con las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado para poderse los transmitir y compartir y que sus emprendimientos, empresas, negocios, ideas no solamente se queden en papel o en una buena intención como estamos comentando, sino que puedan seguir creciendo y aportar al ciclo económico de Querétaro y aportar a la sociedad. Nosotros en Jóvenes Empresarios sí tenemos una filosofía muy clara que es dejemos al mundo mejor de lo que estaba cuando llegamos a él. Nosotros desde nuestro espacio, desde nuestras herramientas, desde nuestra estructura estamos fortaleciendo y estamos ayudando a jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores, emprendedores a que podamos construir negocios más sólidos, empresas más duraderas que no solamente ayuden a que nosotros podamos mejorar nuestra calidad de vida, sino que en la sociedad haya un impacto de verdad notable y creo que en conjunto con las instituciones de gobierno, en conjunto con las instituciones privadas, en conjunto con las asociaciones, esto no solamente es posible, sino que lo vamos a alcanzar más rápido de lo que nosotros creemos y estamos unidos y estamos fortalecidos como instituciones, como empresas y como sociedad. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco enormemente mi querido Fer estar con nosotros esta mañana. Adolfo de la Isla, director del Instituto Querétano del Emprendimiento y la Innovación por parte de Secretaría de Desarrollo Sustentable. Yo te estoy escuchando esta mañana, me pareció sensacional lo que platicaste. ¿Dónde me acerco con ustedes? Bueno, se pueden acercar igual con el instituto por medio de las redes sociales que están como Instituto Querétano del Emprendimiento y la Innovación, tanto en Facebook como en Instagram y sobre todo para que conozcan todas las convocatorias que tenemos. Ahorita, si me permites Ángel, quiero hacerle promoción justamente a una convocatoria que tenemos abierta que está enfocada a Capital Semilla. Esta convocatoria la estamos trabajando con Coppel Emprende y lo más interesante es que no únicamente es el Capital Semilla, sino que para poder llegar a obtenerlo tienen que cursar un bloque de capacitaciones. Son 41 lecciones enfocadas 100% a que puedan llevar a mejor puerto su negocio. Esta convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre. Correcto. Es un Capital Semilla de 8 mil pesos que se puede utilizar para equipamiento y el Capital se entrega justamente en especie. Entonces, por ejemplo, a las personas, a los emprendedores, a las emprendedoras, no importa si no tienen local, si lo hacen desde su casa, galletas, pasteles, salsas, mermeladas y necesitan algún equipo, visiten, la página es www.copelemprende.com diagonal Emprende Querétaro. Así la pueden encontrar para que puedan ingresar también en las redes sociales del instituto. Pueden encontrar el acceso directo a este link y bueno, que lo conozcan, que participen, que cursen estas lecciones y lo mejor de estos programas es que son 100% en línea, no necesitan estar presencialmente tomando ninguna capacitación y pues bueno, que emprendan por medio de estos programas. Está sensacional. Muchas gracias Adolfo por estar con nosotros esta mañana. Finalmente, Alejandro Sterling, titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. ¿Dónde podemos entrar en contacto con ustedes para todo esto que platicábamos previamente? Claro que sí, con muchísimo gusto. También estamos en redes sociales como Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. También contamos con algunas convocatorias abiertas. Mi estimado Ángel, traemos ahí unos programas interesantes de capacitación porque creo que es lo que hoy más se requiere para desarrollar este tipo de proyectos, capacitaciones a través de convocatorias abiertas para diseño de imagen de una marca, registro de marca, convocatorias para apoyos contables. Si no sabemos cómo manejar nuestra contabilidad, pues estaremos impartiendo diversos cursos para así hacerlo, manejo de redes sociales. En fin, la verdad es que desde la Secretaría de Desarrollo Sostenible le estamos apostando mucho a que cada vez el queretano y la queretana pueda crear sus negocios, pero pueda crear sus negocios con todo el apoyo requerido, con toda la tecnificación necesaria, pero más que nada con toda la empatía sobre su proyecto que es necesaria desde nosotros como autoridad y ellos como emprendedores estamos para hacer equipo, entonces estamos en redes sociales dispuestos a apoyarlos y también en bloque pues que nos puedan ir a visitar, creo que es un gran proyecto, es necesario que la gente empiece a familiarizarse un poquito más con él, la dirección la pueden encontrar en distintas redes sociales y buscamos bloque, centro de innovación y tecnología creativa, es este proyecto del alcalde Luis Leonardo Nava, un inmueble destinado al desarrollo de nuevas tecnologías y emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Alex, a los tres agradecerles enormemente su presencia, gracias Fernando Sandoval González, vicepresidente de jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio en Querétaro. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y ojalá podamos hacer cosas muy grandes apoyados entre cada una de las instituciones que hoy están aquí presentes. Muchas gracias y muy bienvenido Adolfo de la Isla, director del Instituto Querétaro del Emprendimiento y la Innovación por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro, gracias mi estimado Fito, bienvenido. Muchas gracias Ángel, a todos los que nos escucharon, anímense a emprender, en Querétaro existen las condiciones idóneas para que su proyecto pueda ser un caso de éxito y recuerden, si la puerta no abre, construye la tuya. Está sensacional, buena frase, muchas gracias. Finalmente, Alejandro Sterling, quien es secretario de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro. Alex, un gustazo saludarte esta mañana. Al contrario, mi estimado Ángel, el gusto es todo mío, mi estimado Fer, un gusto saludarte también, saludos a tu presidenta recién nombrada, Lorena Muñoz, y qué decir, de Adolfo de la Isla, un gran, gran perfil que cada vez pues ayuda a que los queretanos puedan realizar sus sueños. Entonces, un abrazo a todos, buen inicio de semana y estamos a sus órdenes desde el gobierno municipal de Luis Bernardo. A los tres, un abrazo, mucho éxito en este arranque de semana. Recuerda que esta mesa se queda completa en rrnoticias.mx por si quieres compartirla con alguien que seguramente le va a interesar este tema, ahí está, para que puedas también compartirlo a través de tus propias redes sociales. Son las nueve con siete minutos, regreso enseguida contigo. monarca minutos, vamos better si queremos .